La planta, con sus parías Suma H&M del siglo, busca los caribeses de la mano de la máscara, la directiva de Maripón, el nuevo de la Pérez del Contigo, y los suelos para la comunidad de Roma. Con ustedes, la Chirigoba de Cádiz, los traviesos. ¡Gracias! 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 Con un peinado, algo antiguado, que trajanario, dice mi madre, hay leche de niño, en un calvario, pues yo a diario, mi travesura, tengo que hacer, porque si no es que me aburro, si me pasaste de un culo, que no fue imaginar. Si te vine conmigo, seguramente comprobará que correremos junto a mi aventura, desde Macarucha y Cleacha, fumar la misma la paz, o el charubiro pillo a una gaditana, pero le puedo jurar, que no somos mala gente, que al llegar su hebrero, soy xilicotero, y es una excusa para decirte lo que te quiero. que al llegar su que no le puse, ¿sabes? ¡Nos vemos! ¡Hay de ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Shane! ¡Mas vemos! ¡Mas vemos! ¡Los vemos! ¡También! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Sin duda calle es lo más bonito del mundo entero ¡Gracias! 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 Aumentaba nuestro asombro cuando de pronto lo vimos todo ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa mata? Y sale un burro con psicopata Entre cubos de basura yo me paso el santo día No hago caso ni a mi madre, no hago caso ni a mi tía En el barrio los vecinos dicen que soy muy valioso Y mi padre a mí me dice ¡Este niño es un cieso! 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 ¡Nuestro primo! Nuestro primo Julio Alberto es un portento Ahora te cuento y no te miento Tocando los instrumentos Con una facilidad digna de un profesional Toca la flauta, el violo, el cielo Toca la caja, toca la cielo En la vida del colegio ese chiquillo es que no es normal Y Felipe Campuzano hace portento y cual hará Es que Julio Alberto vale millones ¿Quiere fijarlo con aquí en Quiñones? Entre cubos de basura yo me paso el santo día No hago caso ni a mi madre, no hago caso ni a mi tía En el barrio los vecinos dicen que soy muy valioso Y mi padre a mí me dice ¡Este niño es un cieso! 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 Listo! 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 En el barrio sonido en el barrio sonido Por donde el suelo pasa, todos se echan a temblar Van diciendo por ahí, ten cuidado por los adhesos Que han llegado al carnaval Siempre en busca de aventura, sin saber que no pasará Siempre haciendo diablura, con estas malas hechuras Toda esta historia va a empezar Duerme con alegría, la clara de ría Mi padre suele despertarme por los buenos días Vámonos calitos, venga picha mía Están esperando en casa fría Eso de la noche me va a faltar Ya estamos cantando, pasamos de la ducha Porque si no el sueño se me va a faltar Que el milita más bueno no es el relator Hoy vamos de eterno, vaya por yo Que borro putero, que vacío Mira que botiner, que última moda Se lo vimos puesto a Pedro Almodóga Mi madre al comprarlo, ponerme el control Me trajo un cuarenta, vaya por yo Si yo lo que caso, un sentido Me trajo un cuarenta, vaya por yo Si yo lo que caso, un sentido Otra vez igual la hemos vuelto a Liria Siempre fue así, siempre será Fui con mi pareja al estadio Grananza Te juro que teníamos esperanza ¡Es el Cadiz! ¡Eso no puede ser! Y en el minuto diez ya pierde el Cadiz Y vio por cero a tres ¡Tres humadas, tres morazos! ¡Y mi madre, con tres brazos! ¡Qué dibujo! Otro gol, otro no El equipo amarillo no toca ni el balón Te quitan la moral, pero el morazo no Sí, 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 que lo sepa todo el mundo Que cargo mi tirallina en tan solo unos segundos Sí, 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 que lo sepa todo el mundo Que cargo mi tirallina en tan solo unos segundos Cuidado con los travesos que llevamos a la altura Y al ver que se descantille, le meto en la dentadura Ahora me tapan los ojos y hago la prueba madura Voy a partir la bombilla que cuelgan en la altura ¡Sí, sí, 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 que lo sepa todo el mundo Que cargo mi tirallina en tan solo unos segundos Sí, 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 que lo sepa todo el mundo Que cargo mi tirallina en tan solo unos segundos Papá, 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 papá 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 Te vas con manteca, ya en la discoteca Que había ocho de verano en la playita que añó la merda Desde el rey había un montón, llevaba en un vacilón, y en medio de la pista vino una rubia que a un cañón. Arde su melena, de mi condena, me fui acercando, se me iba levantando. ¿Qué tiene tu cuerpo, nena? Arde su carita, nena. Dios mío, si es pena, esa rubia, un verón. Vámonos, braquín, cabieso, pégate el carrerón, que esa rubia tan buena es, marido. Vámonos, braquín, cabieso, pégate el carrerón, que esa rubia tan buena es, marido. Ay, 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 cuando yo le vi la cara, ay, 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 juro que me hace ganar. Y ahora vamos a contarle, lo que nos pasó a pedir, qué puntería, ay, qué puntería. Que le quise meter a un palomo y lo metí en la carnicería, y tú no te rías, eh, y yo no te rías. Que dentro estaba mi tía, tú ocurriendo, tú ocurriendo, que mi tía me iba corriendo. Doblamos esquinas, partimos cristales, pusimos pedazos, tiramos mojones. ¿Qué dices mojones? Uh, déjate de rollo, Paco Doño, ¿dónde vas? ¡Tú sí que eres vao! ¡Tú sí que eres vao! ¡Tú sí que eres vao! La vez que murió demasiado, está cayendo la noche, y tenía que estar en casa antes de las doce. El reloj se me paró, cuando se abrieron cortinas y subió el temor. ¡Tú sí que eres vao! ¡Tú sí que eres vao! ¡Vamos! Al compadre, un pasacalle, iremos cantando por nuestra ciudad. Va nuestro barrio lleno de alegría, nos marchamos ya. Y a toda la niña bonita, yo la quise a invitar, que a nuestro barrio llegó la alegría, llegó el carnaval. Y a toda la niña bonita, yo la quise a invitar, que a nuestro barrio lleno de alegría, que a nuestro barrio lleno de alegría, que a nuestro barrio lleno de alegría. Y a toda la niña bonita, yo la quise a invitar, que a nuestro barrio lleno de alegría, que a nuestro barrio lleno de alegría, que a nuestro barrio lleno de alegría, que a nuestro barrio lleno de alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!